Las nubes viajan, vuelven y se van hacia el sur, y lloro para el norte. Y ya no importa si hay que bajar, si los caminos están cruzando. Y ya no importa si hay que bajar, si los caminos están cruzando. No es necesario irse siempre para atrás, si los caminos se van a cruzar. Vienen sonidos, vayan a los ojos. Llueve en la ciudad.